En el día uno, aparecí como un bebé ángel. Como un bebé, solo tenía cinco corazones. ¡Wow! ¡Tengo alitas! Curioseaba el lugar, y un ángel vino a verme. Hola, mi nombre es Xavier. Felicidades, Bronzo, por ganarte un puesto en el cielo. ¿Qué? Yo no me llamo así. Tú eres Bronzo, ¿verdad? Ah, sí. Muy bien, como decía... El ángel me dijo que tenía que realizar actos de bondad para los humanos. Mi primer tarea fue ayudar a una persona en peligro. Me dio un arco y flechas para defenderme. ¡No hay tiempo que perder! Salí de los cielos para buscar a quien necesitaba mi ayuda. Cuando llegué, un demonio estaba destruyendo su hogar. Empecé a disparar flechas, usando mis alas para tomar ventaja. El demonio era sumamente poderoso, y tenía ataques explosivos. Cada golpe causaba muchísimo daño. Por suerte, por ser un ángel, podía regenerarme. Me curé en las alturas, y descendí para derrotarlo. Puede que hoy mi vida llegue a su fin, pero mañana, la gran cólera de la invasión de los demonios acabará con ustedes, los ángeles. No suena nada bien. En el día 2, completé mi primera misión y me reporté con el mismo ángel. Pero cuando volví a las nubes, un demonio estaba destruyendo todo. ¡Tengo que hacer algo! Sin pensarlo, empecé a dispararle con mis flechas, pero casi no le hacían nada. ¡El demonio era capaz de atacarme en el cielo, casi matándome al instante! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Potético! Estaba seguro de que era mi fin, pero Cyber descendió de los cielos para salvarme. ¡Ay, por Dios! ¡Gracias! No te preocupes. Esto pasa de vez en cuando. Debe ser un demonio que busca vengarse de los ángeles. ¡Ay, pero qué mal! Meh, ya puedes irte. Tus siguientes misiones te caerán del cielo. Ah, y ve a conseguir tu propia nube para que construyas tu casa en ella. El ángel se fue, y yo me ponía a salvo como dijo. ¡Vaya! ¡Estuvo cerca! En el día 3, volé a la superficie para juntar materiales para mi base. Empecé talando algunos árboles. Usé la madera para una mesa de trabajo y herramientas. Luego fui a las minas a juntar roca para mejorar las herramientas. ¡Muy bien! Ahora construir será más fácil. Encontré una pequeña nube para construir mi hogar. Quería hacerle un retiro angelical, donde pasaría el resto de mis días a gusto. Al terminar, un bebé Pegaso vino volando. ¡Hola, Bronzo! ¡Me asignaron como tu compañero! ¡Genial! Pero ese no es mi nombre. ¿De veras? ¡Vaya! ¿Cómo debería llamarte? Llámame Max. ¡Listo! ¡Soy Pegaso! ¡Ten! ¡Es un regalo de bienvenida! Me dio una poción muy poderosa. Decidí beberme la poción y me convertí en un ángel adulto. Ahora tenía 15 corazones. ¡Wow! ¡Esto es asombroso! En los días 4 a 7, como tenía compañía, le hice una habitación a Pegaso. Tanta construcción me abrió el apetito y salí a buscar algo de comida. Mientras buscaba, encontré una aldea y bajé a pedir unas semillas. ¿Un ángel? ¡Oli! ¿Me prestas semillas? ¡Pero claro! ¡Lo que necesites! Me dio una generosa cantidad de semillas, zanahorias y papas. También un balde de agua y tierra para hacer mi propio jardín. ¡Gracias! Volé de vuelta a la base y me puse a crear el jardín con todas las semillas. Tenía que ser bastante para alimentarnos a Pegaso y a mí. ¡Ahora tenemos comida! Mientras terminaba, un mensaje cayó del cielo. Por favor, repórtate en la superficie. Hay una persona que necesita tu ayuda. ¡Hora de salvar el día! Volé por los cielos y viajé hasta llegar al lugar cubierto de estatuas de ángeles. Gracias al cielo que llegaste, el monstruo ya se llevó demasiados. ¿A qué te refieres? Otros ángeles vinieron, pero terminaron convertidos en piedra. ¡Ay! ¿Y en dónde está? ¡Aquí estoy! Me giré y una bestia feroz estaba detrás de mí. En los días 8 a 12, la pelea con la bestia empezó. Le disparé flechazos, pero era muy fuerte y resistente, atacándome a toda velocidad. ¡Te unirás al resto de las estatuas cuando te mate! ¡No lo creo! Cambié mis tácticas y tomé los cielos. Descendiendo para golpearlo mientras lo evadía. Tras una batalla feroz, logré derrotar a la bestia. Al morir, dejó una carta. Causa terror en la superficie. Que todos los ángeles sientan mi dolor. ¡Vaya, sí que está molesto! Muchísimas gracias. Por favor, acepta este regalo. El humano me dio una espada de azufre. Espera, ¿por qué no me la diste antes? Lo olvidé. Bueno, igual gracias. En los días 13 a 15, volví a mi base y recibí otra carta que me cayó del cielo. Fuiste llamado a la batalla. Hay una persona con problemas de hormigas. Ve de inmediato. ¿Pero qué? ¿Me vieron cara de ángel fumigador? Ash, está bien. Iré a ver. Me dirigí a la casa infestada de hormigas. Y un espíritu palpur se apareció detrás de mí. ¡Ay! ¡Diablos, amigo! ¡No te aparezcas así de repente! Perdóname, ángel, pero necesito tu ayuda. Las preciadas manzanas de mi bosque están siendo devoradas por un monstruo. Eso sí que es un peligro de verdad. ¿Cómo puedo ayudar? Ve al bosque y aniquila a la bestia. Accedí a ayudarlo y fui hacia el bosque. Al llegar, vi un ave bestia a cuello largo surcando los árboles. ¡Oye! ¡Eso no te pertenece! ¡Deja de comer! ¿Y entonces qué comeré? ¡Tengo hambre! Ah, oh, oh, ya sé. ¿Te gustan las hormigas? ¡Pero claro! La llevé a la casa infestada y se puso a trabajar al instante, tomando las hormigas como su almuerzo. ¿Seguro que es la mejor forma de deshacerte de las hormigas? Pues, todos salen ganando aquí. ¡Adiós! Fui de vuelta con el espíritu palpur, quien me estaba esperando. Gracias por sacar a la bestia de mi hogar. Por favor, toma estas manzanas de oro como agradecimiento. ¡Wow! ¡Gracias! En los días 16 a 18, volví a casa con mi botín de manzanas y Pegaso me estaba esperando en la entrada. ¡Lo prometido es deuda! ¡Mis favoritas! ¡Gracias! Por cierto, te llegó otra carta. ¿Otra más? Pensaba que los ángeles solo se dedicaban a descansar y ya. Sí, pero no. Siempre omiten lo de cumplir tareas extrañas. Me dio la carta y la abrí. Has demostrado ser todo un ángel. Ahora estás a cargo del vecindario BF652. Por favor, asegúrate de que disfruten del más allá. Bueno, al menos me ascendieron. Será mejor que me vaya a ver. Volé hacia mi nueva asignación para encontrarme un vecindario de tres casas. ¡Qué bonito, pero bastante pequeño, eh! Al ser el nuevo protector de sus hogares, pensé que sería una buena idea conocer a todos. Toqué la primera puerta y me recibió un hombre. ¡Hola, soy Max! ¿Qué te trajo aquí? En vida, encontré la cura del resfriado común. Espero verte pronto. ¡Guau! ¡Qué noble! En la segunda casa, fui recibido por una mujer. Solía rescatar animales heridos y rehabilitarlos para soltarlos. ¡Qué heroica! Finalmente, llegué a la tercera casa y me recibió una pequeña abuelita. ¿Cómo estás? Te hice unas galletitas. ¡Qué rico! Todos eran muy amables. Sentí que este lugar me iba a gustar. En los días 19 a 21, al fin tuve un descanso y fui a minar algunos materiales. En eso, encontré carbón y algo de hierro. ¡Eso es! Hice un horno y fundí el hierro en lingotes. Una vez listos, los usé para unas herramientas de hierro y también una pechera de hierro. Al acabar las mejoras, otra carta cayó del cielo. Era del doctor en mi vecindario. El agua divina sabe raro. ¿Podrías ver qué sucede? ¡Ahora voy! Viajé a las cascadas angelicales, la fuente del agua sagrada, y una bestia nadaba en ellas. ¡Sí, esto es vida! ¡Ew! ¿Qué crees que haces? ¡Bebemos de ahí! ¡Pues qué pena! ¡Ahora es mi tina personal! Bueno, supongo que no me dejas más opción. Saqué mi espada de azufre y ataqué a la bestia. Fue una dura batalla. Podía hacerse invisible y cuando me golpeaba me llevaba a su dominio de oscuridad. ¿A dónde fui? ¡Al cobarde! No dejé de blandir mi espada, hasta que pude matarlo. ¡Sí, sí, sí! ¡Eso es! ¡Eso es! Tras su muerte, la bestia dejó una muestra de caos y un mapa que decía base secreta. Luego veré de qué se trata. En los días 22 a 24, seguí trabajando en mi base nube personal. Empecé agregando una bóveda, para tener mucho espacio para los objetos que juntaba. Luego hice un puesto vigía para mirar los cielos tanto por cualquier peligro como por placer. ¡Ay, por fin me relajaré! ¡Qué aburrido! ¿Quieres ir a explorar, Pegaso? ¡Pero claro! Salimos volando y exploramos el mundo desde los cielos. ¡Vaya! La tierra se ve hermosa desde aquí. Todo iba de maravilla. Hasta que vimos una aldea cubierta de plantas rojas corruptas. Pegaso y yo fuimos a ver qué pasó. ¿Qué es todo esto? ¡Hasta el cielo es rojo! Le dije a Pegaso que vuelva a casa. Esto parecía demasiado peligroso para él. Accedió y se fue. Yo seguía investigando. Entonces, un aldeano salió de entre los arbustos. ¡Dime! ¿Qué pasó aquí? Un demonio horrible destruyó nuestra aldea. Creo que solo quedo yo. Todo estará bien. Yo me encargo. El aldeano huyó y me adentré más y más en el pueblo. Y llegué con un demonio de ojos rojos matando a un sobreviviente. ¡Oh, oh! Esto no se ve nada bien. Apenas me vio, se lanzó para atacarme. ¡Puedo verte! Me lanzó unos orbes mágicos extraños que reventaban al contacto. No solo explotaban con fuerza, también eran venenosos. Por suerte, mi regeneración mantuvo mi salud estable. Evadí todo lo que pude mientras le disparaba flechas. ¡No podrás detenerme! Yo y la insurgencia demoníaca destruiremos a todos los ángeles. Empezó a invocar sirvientes de horror corruptos para atacarme. Para evitar ser arrinconado, primero me encargué de los sirvientes. Y luego seguí con el jefe. Estuvo cerca, pero logré derrotar al demonio. Maté a sus sirvientes hasta que solo quedó uno. ¿Qué sabes de la insurgencia? Lo único que sé es que habrá una reunión en la base secreta muy pronto. ¿Ah? ¿Base secreta? Tengo un mapa de lugar. ¡Gracias, tonto! Terminé con su miseria y seguí adelante. En los días 25 a 27, volví a casa y había una montaña de cartas para mí. ¿Por qué siempre me llaman cuando no estoy? Revisé las cartas y me topé con una que decía urgente. Y la abrí para ver de qué se trata. Fuiste asignado como un ángel guardián. Ve con tu persona y haz unos milagros. Bueno, supongo que ya sé qué hacer. Viajé y llegué a un pequeño hogar de un aldeano. Entré a su casa y me le aparecí al estilo angelical. ¡Ah! ¿Cómo entraste aquí? Relájate. Soy tu ángel guardián. Oh, ¿entonces harás lo que te pida? ¡Genial! ¡Pasea mi gato! ¿Qué? Así no es como... Menos charla, más paseo. No me quedó más que pasear a su gato y volver. ¡Genial! ¡Ahora hazme el almuerzo! ¡Este trabajo apesta! Fui a su cocina y le hice un pastel con cosas que tenía a la mano. ¡Excelente! ¡Ahora dame tu alma! ¿Mi qué? De repente, el aldeano se convirtió en un demonio horrible y me atacó. Saqué mi espada de azufre y me defendí como pude. Por suerte, no era la gran cosa y lo derroté con facilidad. ¡No quiero volver a hacer algo así! En los días 28-31, fui a la base secreta para saber de qué se trataba la insurgencia. Llegué a una mansión demoníaca gigante, rodeada de lava. No es muy secreta que digamos. Me escabullé a la entrada y vi una reunión de demonios honrando a su líder. Era el mismo que atacó a Los Ángeles el segundo día. Ya no caeremos en la desgracia por creer que el bien vence al mal. Hoy, pondremos a Los Ángeles en su lugar, destruiremos su civilización y reclamaremos lo nuestro. ¿Y ese quién es? ¿Y por qué es tan malo? Para mi mala suerte, un demonio sirviente me descubrió. ¿Quién eres? ¿Qué crees que haces? Solo miraba. No eres un monstruo. ¡Oiga, jefe! Lo maté de un golpe, tratando de que no armara un escándalo. Estuvo cerca. Me giré y toda la reunión miraba hacia mi posición. ¡Oh, oh! ¡Mátenlo! Volé tan rápido como pude. Por suerte, escapé con vida. En los días 32 a 35, volé de vuelta al vecindario que me asignaron. Mientras volaba, noté que el vecindario creció. Ahora habían más casas. ¡Oh, wow! Me presentaré con los nuevos apenas pueda. Como buen angelito, hice un camino para todas las casas. ¡Mucho mejor! Más tarde, una señora enojada vino a gritarme. Disculpe, señor. Karen Gilbertson, nueva residente, erudita y mamá luchona. Hay alguien atorado en el pozo local. ¿Por qué la demora? Ah, perdón. Estuve algo ocupado. Vaya, espero que no se repita. Quien sea que esté ahí necesita ayuda. ¡Ya! Está bien. Perdón. Dios. Fui al pozo que mencionó. Me acerqué y escuché ruidos extraños. ¡Ay, qué miedo! ¿Hay alguien ahí dentro? Me dieron menos ganas de ir, pero empecé a bajar al pozo. ¡Bien! ¡Voy en camino! Bajé y había una niña sola en el lugar. ¡Hola! Vine aquí para salvarte. Sin motivo alguno, quiso atacarme. ¡Ay, no, oye, alto! ¡Estoy tratando de ayudarte! No quería lastimarla, pero no tuve más opción. Me defendí y eventualmente la derroté. Oye, ¿estás bien? Y entonces, ella volvió a ser normal. ¡Oh, por Dios! ¡Gracias, señor! ¡Me salvó! No hay de qué. Supongo que es todo. Como muestra de gratitud, por favor. ¡Venga! Me dio un anillo extraño con velocidad y armadura. ¡Qué genial! ¡Gracias! En los días 36 a 38, necesitaba un respiro y continué trabajando en mi casa angelical. ¡Rayos! ¡Esto es horrible! ¡Necesito más bloques elegantes! Fui a buscar a alguien que pudiera ayudarme. Durante el viaje, me encontré con un ángel comerciante que me dio bloques angelicales gratis. ¿Gratis? ¿En serio? Sí, gratis. ¿Sin trucos? Sin trucos. ¡Ni mañas! No sé qué es eso. Quise construir una playa privada y fui a la superficie a buscar un desierto. Junté montones de arena. Por suerte, mi nuevo anillo me daba velocidad. Tras juntar lo necesario, volví a la base para empezar a construir. Empecé decorando la base con los bloques que traje. De verdad que hice un gran cambio. ¡Digno de un ángel! Luego empecé y terminé mi playa personal. ¡Ay! ¡Por fin a descansar! Oye, Max. Tienes un montón de cartas que abrir. ¡Ne el pastel! ¡Voy a descansar! ¡Pero Max! ¡No! De repente, Saber apareció frente a mí. ¿Qué crees que haces? ¡Vuelve al trabajo! ¡Pero quiero descansar! ¿Ves estas alas? ¡Eres un ángel! ¡Los ángeles no descansan! ¡Así que vuelve al trabajo! Desapareció dejándonos solos. ¡Ay! ¡Sí a volver al trabajo! Fui a ver mi correo y me cayó encima la montaña de cartas. ¡Ay! En los días 39 a 42, revisaba la montaña de cartas buscando algo interesante. ¡Basura! ¡Basura! ¡Mega basura! ¡Deudas! ¡Oh! ¿Y esto? Estás cordialmente invitado a ser parte de los Juegos Angelicales del Año. Participa en varios retos y derrota tu competencia con tus habilidades. ¿Te llevarás a casa el premio de la armadura de azufre? ¿Qué? ¿Juegos Angelicales? Si no es trabajo, ¡claro que le entro! Volé hacia los Juegos en cuestión. Luego de un rato, llegué a un estadio magnífico en el cielo. Ahí los otros ángeles competían por la gloria. ¡Guau! ¡Qué épico! Aterricé y un encargado me recibió. Hola. ¿Participarás en los Juegos? ¡Así es! Muy bien. Pase y enfrente. Su primer desafío. Crucé la puerta y había un circuito de obstáculos inmenso con aros por cruzar. ¡Guau! Oye, ¿primera vez? Ah, sí. ¿Quién eres tú? Soy Ángelo. No te quedes atrás. Nos estábamos preparando y esperábamos ansiosos la señal de arranque. ¡Escuchen todos! ¡Prepárense para la carrera de obstáculos aéreos! ¡En sus barcas! ¡Listos! ¡Fuera! Una alarma sonó y Ángelo salió disparado, surcando los cielos con ventaja. ¡Espera! ¿Qué? ¿Es una carrera? No tenía tiempo que perder. Despegué, iniciando el circuito con retraso. Por suerte logré alcanzarlo. ¡Te atrasaste, eh! ¡No te distraigas! ¡Ni me lo digas! Seguí adelante, atravesando los aros rápido y con estilo. Gracias a mi agilidad, logré superar a Ángelo por poco. ¡Bronzo tomó la delantera! ¡Está superando a Ángelo! ¡Eso es nuevo! Mantuve mi velocidad y logré terminar la carrera en primer lugar. Y el ganador es el novato... ¡Bronzo! ¡Por milímetros! Sí, sí, pero me llamo Max. ¡Caguabonga! En los días 43 a 45, el marcador iba a 0 a 1 a mi favor. Pero los juegos aún no terminaban. Ángelo y yo esperábamos el siguiente. Segundo juego, Misión de Rescate. Encuentren a la persona en peligro y ayúdenla. ¡Y fuera! Ambos salimos del cielo y empezamos a buscar a la persona en peligro. Busqué todo lo que pude, pero no había nada inusual. ¿Por qué será que cuando busco problemas todo está en orden? ¡Ayúdenme! Fui hacia donde venía el grito y vio a una mujer siendo atacada por una bestia. ¡Perfecto! Aterricé en medio de la mujer y la bestia. ¡Atrás, madame! ¡Yo me haré cargo! Saqué mi espada de azufre y empecé a luchar contra la bestia. A pesar de todo mi entrenamiento, esa criatura era muy fuerte. Me atacaba con gran velocidad y usando sus garras. Hacía muchísimo daño. Peleamos sin que ninguno de los dos se diera. ¿Qué pasa, enano? ¿Tienes miedo? ¡Sólo tengo prisa! Al final le di un golpe letal, acabando con la bestia. ¡Oh, por Dios! ¡Mi héroe! ¡Te lo agra! ¡Un gusto! ¡Adiós! Volé de vuelta al estadio, pero Ángelo ya estaba ahí. ¡Ah! ¡Al fin regresaste! ¿Quieres pizza? ¡Y el ganador es Ángelo! ¡Y sí! ¡Ambos contendientes llegan al encuentro final! ¿Quién se llevará la gran armadura de azufre? ¡Esa armadura será mía! En los días 46 a 48, el juego final iba a comenzar. ¡Muy bien! ¡Presten atención! ¡Aquí se arriesga todo! ¡El juego final es el salto largo! ¡Quién salte más lejos en el estadio, gana! ¡Tenemos alas! ¡Será fácil! ¡Y recuerden! ¡Nada de alas! ¡Oh, oh! Nos quitaron las alas y nos pidieron que hiciéramos el salto. Ángelo saltó primero, corrió rápido y llegó a una distancia impresionante. ¡Uh! ¡Eso será muy difícil de superar! ¡Te toca, Broso! No es mi nombre, pero bueno. Me concentré en el reto que venía y en la armadura de azufre que me esperaba. Usé todas mis fuerzas para saltar tanto como pude. Cuando acercé, noté que llegué un poco más lejos que Ángelo. ¡El ganador es Broso! ¡El gran premio es todo tuyo! ¡Que me llamo Max! ¡Pero genial! Me premiaron con toda una armadura de azufre y me devolvieron mis alas. Tras recibir el premio, me fui volando. En los días 49 a 51, unas gallinas me detuvieron pidiendo ayuda. Disculpe, señor Ángel. ¿Podría darnos algo de comer? ¡Claro! Siempre ayudo a quien pueda. Les di un poco de vegetales de mi jardín. Oh, gracias. Por favor, tome estas plumas como un regalo de mi familia. ¡Guau! ¡Gracias! Ya les tengo un uso. Saqué una mesa de trabajo y me hice un montón de flechas. Con eso listo, volví al vecindario a ver cómo estaba todo. Llegué y Karen estaba gritándole a otro residente. ¡Vaya! ¡Esto apesta! ¿Cómo le hizo para llegar aquí? ¿Qué tan tonta puedes ser? ¿Cómo pudiste cometer un error tan tonto? Discúlpame, no lo volveré a hacer. Más vale que esto no se repita. O si no, te arrancaré los miembros uno por uno. ¡Y otra cosa! Entonces se volvió un demonio aterrador ante mis propios ojos. La abuela corrió y yo me enfrenté al demonio. ¿Cómo llegaste aquí? Consigues falsificaciones. Es fácil cambiar tu pasado si conoces a la gente adecuada. Igual que tú. Oye, no hice nada. Aparecí aquí como un ángel. Y no voy a dejar que hagas lo que quieres. Pero si ya lo hice, Max. Hemos abierto las puertas al más allá. Y pronto, demonios de todo el inframundo vendrán para aniquilar a todos y cada uno de los ángeles. Nos lanzamos a pelear. Ella no era veloz, pero era gigante y tenía una gran fuerza. Cuando me daba con sus proyectiles oscuros, salía volando. Intenté darle con las flechas, pero se desviaban. Sabía que perdí el tiempo. Y decidí sacar mi espada para atacar de más cerca. ¡Oh! ¡Depente! ¡Quiero hablar con el gerente! ¡Yo soy el gerente! Le di el golpe final, derrotándola de una vez por todas. Ella dejó una nota que tomé rápidamente. La invasión demoníaca ha empezado. Por fin esos ángeles no sabrán que hay demonios justo en sus narices. Así que todos en todo momento podrían ser demonios. ¡Genial! En los días 52 a 55, volví a mi base para ponerme al tanto tras varias semanas. Por suerte, Pegaso cuidó todo en mi ausencia. Este lugar necesita una manita. ¡A expandir! Hice mi casa más alta y agregué más habitaciones. En eso también agrandé mi playa personal y también puse algunas sillas. ¡Perfecto para relajarse! Pero, ¿y para ayudar a la gente? ¡Ya sé! Usé el nuevo espacio para un faro junto a la playa. No solo se ve bien. Ayudará a pescadores perdidos a volver a casa. ¡Genial! De pronto un ángel policía vino a verme. Detective Royce Balloy, Policía del Cielo. ¿Y ustedes? Max, digo, Bronzo, señor policía, ¿qué necesita? Un grupo de demonios atacan una aldea no muy lejos de aquí. Te necesitamos para atraparlos. ¿Por qué yo? Leímos tu archivo. Hiciste bastante en muy poco tiempo. Aunque esto no será sencillo. ¿Por qué? Creemos que el demonio está disfrazado como un aldeano. Es tu trabajo averiguar quién es. ¡Guau! Un misterio. ¡Me apunto! En los días 56 a 58, estaba en una agrupación policíaca y a mi frente los sospechosos. Hola a todos. Lamento todo esto, pero tenemos razones para creer que uno de ustedes es un demonio disfrazado. ¡Qué ridículo! ¿No sabes quién soy? Pues no. Por eso están aquí. ¡Empecemos! Les hice a todos una serie de preguntas buscando respuestas demoníacas. ¿De dónde son? Las llanuras. Las llanuras. Las llanuras. Jacksonville, Missouri. ¿Dónde estuvieron anoche? Durmiendo. 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 En el campo, domesticando un cerdo. Eran todas las preguntas, pero nadie daba respuestas extrañas. Hmm. ¡Esperen! ¡Ya sé! ¿Eres un demonio? ¡No! 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 ¡Sí! ¡Ajá! ¡Rayos! ¡Me tienen! Y de la nada, el aldeano se convirtió en un demonio enfrente de mí. Y la pelea empezó. Su habilidad para cambiar de forma será impresionante. Tal como yo lo hice en 100 días como un demonio. Me atacaba muy rápido y con gran fuerza. Oye, ¿y si nos vamos? ¿Y que nos arresten? ¡No te muevas de ahí! Estaba usando mi espada de azufre para atacarlo, pero no se daba por vencido. ¡Maldito insecto! ¡Mi plana estaba casi lista! ¡Perdón! ¡Soy muy bueno en mi trabajo! La pelea continuó, pero al fin el demonio empezaba a cansarse. Aproveché la ventaja para dar el golpe final matándolo. Y como dijo el Dr. Apolo, ¡caso cerrado! En los días 59 a 62, andaba tranquilo cuando Pegaso vino volando aterrado. ¡Max! ¡Deprisa! ¡La nube principal está bajo ataque! ¿Otra vez? ¡Vamos! Surqué los cielos y volvimos a la nube dorada del primer día. Había un ejército de demonios y Xavier estaba herido. ¿Estás bien? Muchacho, los demonios te buscan a ti. ¿Qué? ¡Hablaré con ellos! Di un paso al frente y me mostré al ejército. ¡No lo molesten! ¿No es a mí a quien buscan? ¿Sabes? No se suponía que yo fuera un demonio. Iba a ser un ángel como tú. Eso lo dudo. ¿Acaso eres tonto? Quizá esto te dé una pista. Me llamo Bronzo. ¿Bronzo? Pero ese... ¿Es el nombre por el que te conocen erróneamente? Confundieron nuestros nombres y me condenaron a ser un demonio en lugar de a ti. Soy el ángel verdadero. Y tú la copia barata. Y ahora recuperaré mi puesto. Bronzo mandó una horda de demonios. Alisté mi arma y me lancé a pelear. En los días 63 a 65, enfrentaba al ejército demonio de Bronzo. Eran fuertes, pero por suerte, ya enfrenté a varios demonios antes. Usé mi espada de azufre para hacer los pedazos. Y mi regeneración para mantener mi salud estable. Derroté al ejército entero. Pero Bronzo intervino y me derrotó apenas con un solo golpe. ¿Pero qué? ¡Eres muy fuerte! ¡Pasé toda mi vida siendo alguien bueno para ser desterrado por el error de alguien más! ¡Estoy harto! Cuando Bronzo estaba por matarme, Saber se interpuso para protegerme. Corre, Max. Lo detendré. ¡No! Esto es mi culpa. Largo, ve por los espíritus angelicales. Te ayudarán contra este mal. Bronzo mató a Saber frente a mis ojos. Pero antes de que me matara, volé por los cielos. ¡Tu sacrificio no será en vano! En los días 66 a 70, buscaba poder. Dejé mi nube base para buscar espíritus. Busqué a través de muchos biomas. Pero tras una larga búsqueda, no encontré nada. ¿En serio? ¿No hay ni un espíritu cerca? Casi como si me escuchara. Fui visitado por una sabia mantis religiosa. Hola, Max. Veo que buscas sabiduría. ¿Qué? ¿Cómo sabe mi nombre? Hubo un error. ¡Bronzo debería ser el ángel y yo debería ser el demonio! Oh, lo sé. Todo espíritu lo sabe. ¿Y se lo va a decir a los ángeles? No, hijo mío. Tu secreto está a salvo conmigo. Se lo agradezco. ¿Podría ayudarme a volverme más fuerte? Tengo que detener a Bronzo. Primero, fortalece tu mente, Max. ¿Qué debo hacer? A veces, la mejor forma de solucionar tus problemas es ayudando a otros. Ya he brindado ayuda a muchos. ¿Hay alguien en específico por ayudar? Es importante buscar conocimiento en distintos lugares, Max. Hazlo y volveré para ayudarte a continuar. ¿Podría ser menos misterioso? No entiendo. Hasta pronto, Max. Y así, el espíritu desapareció, dejándome con más preguntas. Así que, tengo que ayudar a la gente, pero mejor, ¿quién sabe? Bueno, voy a tratar. Volé para buscar a gente necesitada. En los días 71 a 75, hice caso al consejo del espíritu y traté de buscar gente para ayudar. Primero, había un granjero que necesitaba ayuda con su cosecha. Me dio polvo de hueso y me enseñó a sembrar más rápido. ¡Guau! ¡Es casi magia! Luego, un pescador necesitaba ayuda con unos peces. Me dio una caña de pescar y me enseñó a pescar. ¡Muy bien, amigo! ¡Enróllala! Después de mucha espera, por fin conseguí mi primer pez. Soy vegetariano, pero sigue siendo genial. Tras eso, ayudé a un pastor a guiar sus ovejas. A cambio, me enseñó a usar una máquina de coser para crear nuevas cosas con lana. ¡Ay, pero qué suave! Incluso ayudé a una bibliotecaria con sus libros. En el proceso, me enseñó a usar libros para encantar mis objetos. Ella me dio un libro de retroceso 2 y resistencia al fuego 4. ¡Eso me va a ayudar un montón! Al final, encontré un herrero que amablemente usó los encantamientos en mis objetos. Pusimos retroceso 2 en mi espada y resistencia al fuego en mi pechera. Mientras dejaba al herrero, el espíritu de la mantis se me apareció. Lo has hecho muy bien. Ya aprendiste mucho durante el viaje. Ya estás listo para enfrentar tu misión. El espíritu me dio un mapa que decía el espíritu maestro. Úsalo para buscar al espíritu. Si eres capaz de completar su reto, te volverás lo suficientemente fuerte para enfrentar al demonio. ¡Gracias por su ayuda! Iré a buscarlo en cuanto pueda. En los días 76 a 78, volví a casa para terminar de construir mi base. Añadí algunos libreros dentro. Luego, puse una cabaña consiguiendo la onda playera relajante que quería. Y así, la base estaba terminada. ¡Este lugar se ve increíble! Al terminar, fui a ver mi correo. Adentro, habían toneladas de cartas. ¡Son demasiadas peticiones por cumplir! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Oye, Pegaso! ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Me harías un favor enorme encargándote de las peticiones? Debo hacer algo importante. No sé, amigo. Tenías muchas la última vez que revisé. ¿Qué gano yo? ¡Ah! ¿Te gustan las manzanas, cierto? ¿Qué tal una manzana dorada? ¡Oh, sí! ¡Mío, mío, 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 mío! ¿Entonces lo harás? ¡Claro! Pero será mejor que visites la ciudad que te asignaron. Hay cosas muy extrañas pasando ahí. ¡Hecho! Volé a echar un vistazo a la ciudad una vez más. Cuando llegué, no habían almas por ningún lado. Hmm. ¡Cuánto silencio! ¿Dónde están todos? Tras buscar por los alrededores, vi un letrero que apuntaba a una casa. Lo seguí para investigar. ¡Todo es muy raro! Entré a la casa y todos los residentes estaban de fiesta. ¡Ay, por Dios! ¿Es para mí? Has hecho tanto por nosotros, Bronzo. Queríamos agradecerte por todo tu trabajo. Ah, claro. He querido contarles esto, chicos. Mi verdadero nombre es Max. En resumen, se suponía que sería un demonio, pero confundieron mi nombre con otro y Enos aquí. Espera. Eres muy gentil. Algo anda mal. Quizá esto fue predestinado. Quizá sí sea tu destino. Gracias, Doc. Pero no importa. Hago lo que puedo para solucionarlo. Me despedí, comí algo de pastel y salí a buscar al último espíritu. En los días 79-81, con el mapa en mano, fui a buscar al espíritu maestro. Tras un largo viaje, llegué a un bioma cubierto en magia. Bueno, si los espíritus tienen hogares, debe ser este. Seguí adelante y entonces un espíritu enorme apareció frente a mí. Finalmente has llegado. Lo que buscas es poder, ¿no? Pues la verdad sí. Si buscas gran poder, demuéstrame ser digno de obtenerlo. Vénseme en combate y te lo daré. Adelante. Mi reto final comenzó. Saqué mi espada de azufre y empecé a luchar con el espíritu maestro. Su nombre no eran patrañas. Era el contrincante más poderoso que alguna vez enfrenté. Podía invocar relámpagos y proyectiles de fuegos mágicos. Cuando trataba de acercarme, me recibía con fuertes golpes de sus grandes puños. Pero tenía algo que él no. Alas. Usé mi agilidad en el cielo para acercarme y asestar grandes ataques. Tras una larga batalla, salí victorioso. Eres un ángel poderoso. Y puedo ver que usarás este poder para proteger y no para destruir. Sin duda eres digno de mi obsequio. Sentí algo raro en mi interior. Y me convertí en un arcángel. Ahora tenía 30 corazones y era más fuerte. ¡Guau! ¡Esto es increíble! También. Toma este mapa y esta llave. Esta será la prueba final de tu nuevo poder. Si sobrevives, obtendrás un poder inigualable. Una poción angelical. ¿Qué es eso? Quien la beba se convertirá en un ángel, si es que es digno. Gracias, señor. No lo defraudaré. En los días 82-86, fui a la ubicación que el espíritu maestro señaló en el mapa. Por suerte, era en el reino espiritual. No era lejos. Llegué a un altar misterioso, con una caja verde encima. Para eso debe ser la llave. Saqué la llave y abrí la caja. Pero en vez de un objeto, un espíritu monstruosamente gigante salió. No importa, porque tengo más fuerza de mi lado. Empecé a luchar contra la bestia. Pero pronto me di cuenta por qué el espíritu maestro me advirtió de su poder. La bestia podía disparar orbes mágicos que me lanzaban muy lejos y me impactaban. También podía imbuirse de energía mágica que aumentaba su poder aún más. Tomó los cielos y peleamos en un terreno parejo. Gracias a mi fuerza de arcángel, fui capaz de rebanarlo. ¿Qué? ¿No tienes más? Entonces, la bestia cambió una forma mucho más poderosa. Ay, pues parece que sí tiene. Empezó a pelear de cerca y me atacó usando sus garras enormes. Cada golpe causaba muchísimo daño. Tenía que evadirlos a toda costa. Por suerte, mi regeneración mantuvo mi salud en pie. Y pude acercarme con mi espada de azufre. Y sumando a mi retroceso, pude tomar distancia. Intentó evadirme teletransportándose, pero la vencí. ¡Sí! Al morir, dejó una poción de ángel. ¡Me la llevaré por si acaso! Mientras volví a casa, vi a un cerdito varado en medio del océano. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No sé nadar! ¡Ahí voy, pequeñín! Bajé rápidamente a suelo firme para crear un bote. Volé hacia el cerdo y lo saqué. ¡Deprisa, sube! ¡Ya estás a salvo! ¡Gracias, hombre ángel! ¡Me salvaste la vida! De nada. ¿Puedes volver a tierra firme? Sí, no te preocupes. Muchas gracias. Después de eso, seguí volviendo a mi base. Lo que no sabía es que al volver, mi base estaría en llamas. ¡Oh, no! ¿Qué sucedió? Volé por todas partes extinguiendo todas las llamas. Y noté que Pegaso no estaba. Después encontré una carta arrugada y un mapa que estaban en el faro. Si quieres a tu querido alado pronto, ven a verme. Bronzo. ¡No! ¡Pegaso! ¡Ay! Parece que no tengo otra opción. ¡Debo enfrentarlo! En los días 91 a 94, empecé a buscar el lugar donde Bronzo tenía Pegaso. ¡Vamos, amigo! ¡No debes estar lejos! Entonces, unos ojos rojos brillaron debajo de mí persiguiendo algo blanco. ¿Pegaso? Descendí para enfrentar a los demonios. Al aterrizar, Pegaso estaba siendo perseguido por una cauría de lobos demonio. Saqué mi espada para defenderlo. Y por suerte, no fue ningún reto. ¿Qué sucedió? Pensé que te capturaron. Así fue, pero logré escapar. Bronzo mandó sus lobos demonio por mí. Por cierto, te ves más grande. Sí, la magia espiritual es otra onda. Pero bueno, te encontré en el mejor momento. Ve a la base. Yo me encargo del resto. Pegaso accedió y se fue, pero sabía que tenía que ponerle un fin a esto. Fui por la ruta de donde los lobos vinieron y llegué a un portal al Nether gigante. Esta debe ser la entrada al reino de Bronzo. ¡No hay vuelta atrás! En los días 95-99, crucé el portal y me llevó hacia la entrada de la fortaleza de Bronzo. En la entrada, había un enorme guardia demoníaco. Déjame adivinar. No me vas a dejar pasar. ¡Vas a caer, demonio! Tomé el cielo y empezamos a luchar. Su poder era más grande que cualquiera que enfrenté antes. Podía causar grandes explosiones a su alrededor, quemándome al contacto. También lanzaba proyectiles de energía demoníaca que me cegaban. Y encima, era capaz de usar ataques que me desorientaban. El encantamiento de mi pechera redujo el daño de fuego. Y mi regeneración me permitió resistir sus ataques. Usé mis defensas para acercarme y atacarlo con mi espada de azufre. ¡Toma eso, calamardo! Con mi fuerza de arcángel, pude dañar al demonio golpe tras golpe. Tras una larga batalla, logré derrotar al monstruo corrupto. ¡Lo hice! Ahora solo me queda Bronzo. Volé por la entrada del lugar. Si su guardia era así de fuerte, Bronzo será peor. En el día 100, por fin estuve cara a cara con Bronzo por última vez. ¡Es el fin del camino! ¡Detén la invasión demoníaca ahora! ¡O no tendré más opción que matarte! ¿Resuelves violencia con violencia? Ya veo por qué eras el condenado a ser un demonio. ¡Eres el peor ser que conozco! ¡Equivocas! Usé mi fuerza para cuidar de otros, no para gobernar. ¿De qué sirve el poder si no puedes tener lo que quieres? En cuanto te mate, tomaré mi puesto en el más allá. Bronzo invocó insectos demonios para atacarme. Eran increíblemente fuertes y cada uno tenía su propia habilidad. Mientras tanto, Bronzo me atacó a gran velocidad y me derribó. Por suerte, yo contaba con mi regeneración. Sin eso, habría muerto al instante. ¡Pelea por tu cuenta, cobarde! ¡Ay, unos bichitos son demasiado para ti! Usé mi vuelo para evadir a los insectos. Si quería ganar, tenía que quitarme los de encima. Maté a los insectos usando mi espada de azufre. Pero los escarabajos eran fuertes. Usé mi ola de caos para enviar una gran explosión a los bichos. Y luego bajé para acabar con ellos. ¡No, mi ejército! Tuve la oportunidad y asesté un poderoso ataque con mi espada. Y Bronzo cayó de rodillas. Era de esperarse. Claro que el mal no me daría lo que quisiera. Estaba furioso porque pensaba que sería un ángel. De hecho, creo que tengo la solución para eso. Le di a Bronzo la poción angelical. La bebió y se convirtió en un ángel. ¡Oh, por Dios! ¡Soy un ángel! ¡Sí! ¡Al fin podremos trabajar juntos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!